¿Qué tal chicos? Muy buenos días, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a ustedes en casa y bienvenido Santa, ya te vi ahí sentado, gracias por los regalos. Muy buenos días, vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, un nuevo día y los principales titulares de esta mañana de miércoles de Navidad. Mercado en llamas, un incendio arrasa cerca de 600 locales del Mercado de la Merced en la Ciudad de México. Bomberos de varias alcaldías colaboraron en la extinción del fuego que deja víctimas. Tensión entre Bolivia y México, el gobierno mexicano denuncia lo que califica de hostigamiento a su embajada y a la residencia oficial en La Paz. Bolivia dice que lo hace ante amenazas creíbles de ataques contra la sede diplomática. Luz roja, la FDA no aprueba el primer medicamento de acción prolongada contra el VIH, cuestiona el proceso de fabricación y control de la inyección que eliminaría el consumo diario de pastillas. Y embla en Colombia, decenas de réplicas acuden en el país tras los sismos registrados el 24 de diciembre que se sintieron en gran parte del centro del país. Ordenan mantener activos los planes de contingencia a nivel nacional. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. El Papa Francisco imparte la bendición y dedica su mensaje de Navidad a los conflictos e injusticias del mundo. Pide esperanza para el continente americano y aliento para el pueblo de Venezuela. Las autoridades están investigando el origen del incendio que se registró en el mercado de la Merced ubicado en la Ciudad de México. Según los bomberos, el fuego comenzó en la nave mayor y diversas alcaldías se sumaron a los esfuerzos de extinción proporcionando pipas con agua para poder ayudar a sofocar las llamas, las cuales arrasaron con unos 600 locales y dejó víctimas. Este mercado es uno de los principales en la capital mexicana. Está situado en el área del centro histórico de la Ciudad de México. Y seguimos precisamente en ese país, en México, donde está aumentando la tensión entre ese país y Bolivia por el cerco a la Embajada de México en La Paz. La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó de hostigamiento la presencia de agentes de seguridad e inteligencia bolivianos alrededor de la sede diplomática, así como en la residencia del embajador y responsabilizó al gobierno de Yanín Áñez de cualquier incidente. En la Embajada mexicana, en Bolivia, se encuentran refugiados nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Y Bolivia citó amenazas creíbles de ataque a este inmueble, pero descartó una intervención. Escuche. Respecto a la posibilidad de que autoridades o fuerza pública boliviana ingrese al recinto diplomático de México, debo decirle categóricamente que eso es imposible. Nosotros somos un país y esta es una cancillería respetuosa de las inmunidades diplomáticas y de los privilegios. Todo esto ha parado en las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas. La canciller boliviana también dijo haber comunicado a los demás miembros de la comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, también conocida como CELAC, que su país no participará en la reunión convocada por México el próximo 8 de enero. Aquí en Estados Unidos, el grupo Never Again se manifestó para exigir el cierre del centro de atención infantil Southwest Key. Las marchas se produjeron en cuatro ciudades de este país, Houston, Portland, Los Ángeles y también Chicago, esto con motivo de la celebración de Hanukkah. Los activistas advierten que van a continuar con estas movilizaciones porque centros como Southwest Key tienen a cientos de niños separados de sus padres inmigrantes. El dolor es más profundo, porque está más planificado administrativamente cómo poder separar y dividir a la familia. Para los organizadores de la protesta, la reclusión de niños se trata de un acto inhumano por parte del gobierno al que se le debe poner fin. Y en ese mismo contexto, una coalición de organizaciones pro inmigrantes presentó en Nueva York una singular exposición. Se trata de seis jaulas, cada una con alas de ángel que simbolizan la inhumana situación que viven los menores migrantes. Las organizaciones muestran esculturas que representan a quienes murieron estando bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Tras su exhibición en Staten Island, la muestra itinerante se va a instalar en varias ciudades de los Estados Unidos. Y el Pentágono desplegó por primera vez de manera simultánea cuatro aviones de reconocimiento y vigilancia sobre Corea del Norte. Esto ante la posibilidad de que Pyongyang lleve a cabo nuevas pruebas de armamentos de destrucción masiva. El régimen norcoreano ha realizado ensayos de bajo perfil en los últimos meses, dando a entender que podría retomar los ensayos nucleares. Incluso su líder, Ping Jong-un, dijo que Washington podría recibir un regalo de Navidad en referencia a este tema. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha menospreciado las amenazas norcoreanas reiteradamente. Ahora lo hizo después de atender una misa de Navidad en Florida y antes de asistir a una cena en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach. El mandatario dijo que su gobierno va a descubrir de qué se tratan los amagos de Pyongyang y que seguramente lidiará con ellos exitosamente. En tanto, soldados estadounidenses en Corea del Sur pudieron disfrutar de una fiesta de Navidad. Muchos lo hicieron a solo 60 millas de la frontera con Corea del Norte y vistiendo ropa alegórica a estas fechas. El menú tuvo como base carne asada y galletas de jengibre. Alrededor de 28.500 efectivos estadounidenses están acuartelados en Corea del Sur, que técnicamente permanece en un estado de guerra con Corea del Norte desde inicios de la década de los 50. Le informo que el Papa Francisco dedicó su mensaje de Navidad a los conflictos e injusticias que hay en el mundo. Parte de su discurso, escuche usted, lo dedicó al continente americano. Precisamente del continente americano dijo que varias naciones viven días de agitación social y política e hizo una mención especial para el pueblo de Venezuela. En la víspera, el sumo pontífice ofreció una misa en la Basílica de San Pedro, en la que se refirió al significado espiritual y personal que tiene la noche del nacimiento de Jesús en Belén y también hizo alusión a los problemas que ha enfrentado la iglesia en los últimos 12 meses, incluidos los escándalos por abusos sexuales. Vayamos a Nueva York, donde cientos de personas abarrotaron la Catedral de San Patricio para la misa de medianoche. Tanto habitantes como turistas acudieron por igual a este famoso templo, donde el arzobispo de la ciudad, el cardenal Timothy Dolan, presidió el servicio religioso. Horas antes, las autoridades eclesiásticas anunciaron en las redes sociales que todos los asientos ya estaban reservados y que la misa sería transmitida por radio y por televisión, como ha ocurrido en los últimos 40 años, para que la pudieran disfrutar todos aquellos creyentes que no lograron ingresar a este templo. Y la Iglesia de la Natividad en Belén, en Palestina, también acogió a cientos de fieles de todo el mundo en su misa de Navidad, los visitantes aprovecharon la tregua entre Israel y Palestina para poder visitar los sitios históricos de la región y también celebrar el nacimiento de Jesús. El presidente palestino y altos funcionarios de su gobierno ocuparon, como pudo ver, asientos en primera fila para atender este servicio ofrecido por el patriarca de Jerusalén. La Cámara de Representantes llevó a cabo sus últimas votaciones antes de Navidad y eso significa que no pasarán los artículos de impeachment al Senado, sino hasta el año...